¿Usted? ¿Usted qué? ¿Usted jugó hockey o qué? Ahora, ¿sí? 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 Yo jugué hockey en los pingüinos de Magascar en Brasil ¿Los pingüinos de Alemania? ¿Los pingüinos de Alemania? Qué chingua que los nombres de los... Qué chingua que los nombres de los equipos de lo que había acá fueron con nombres de animales también Los perros de Medellín Serían más chingos Sí Las chuchas Las chuchas Las burras de Barranquilla Las burras de Barranquilla Los chiquiros de pasto Los cuis de pasto Los cuis de pasto Los... Las vacas de Antioquia Las vacas de Medellín Qué chingura de vacas 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 Me cuido un deligüero Es que las burras de Barranquilla Las burras de Barranquilla Las burras de Barranquilla Son una chimba Los cuidé y los chimpos de Choco.